Música Para, para, hasta ahí es todo igual Tú hasta ahí le tienes que ganar al animal Luego ya, según sea el animal El animal se revuelve siempre Le echa para afuera El animal admite más, hasta aquí igual Y luego aquí ya, si quieres te rebotas Pero hasta aquí Es siempre ganarle al animal Es ganarle este juego de muñeca Hasta ahí es ganarle Ese es el secreto De poder vaciarlo por la letra Y de poder Ligar la fe Hasta aquí Tú siempre tienes que ganarle al animal Hasta aquí, luego ya, según sea Lo haces en su línea Porque lo refuelve más en una condición de un animal Entonces bueno, es eso La mano izquierda es un mano Coges el cuarto Coges la cara Y ahí puestos Ahí puestos Tapándote Es muy difícil así Hay torero Y es lista Tienes que tener lista Y donde queda, queda Queda, queda Hay toreros que hacen aquí Hacen aquí Y aquí Y están tocando la ayuda con la de dentro Y el segundo muletazo ya viene Y no mueven nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video